Llegué en ese turno confiado, confiado en que yo tenía que dar esa batalla, en que tenía que buscar el picheo idóneo para conectar la pelota, y pues gracias a Dios fue el primer picheo, hice el swing, y gracias a Dios tenemos la victoria, vamos para nuestra casa, y yo creo que va a ser muy duro allá, para el equipo de los tantos, perdón, pero nosotros vamos a buscar como clasificar de un solo a la final allá en nuestra casa. No, 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 ellos me han estado tirando muchos picheos afuera, muy mucho afuera, 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 nada en la zona mía de poder, que es lo pegado, entonces llegué enfocado, llegué enfocado a buscar el picheo afuera, que ya había apoyado dos turnos atrás, y solo rectas afuera, rectas afuera, entonces llegué enfocado a buscar ese picheo, y pues gracias a Dios me lo tiraron y lo conecté. Vos sabés que las presiones se dan en el primer inning, ¿verdad? Hay peloteros que asimilan la presión hasta en el noveno inning, y vos está en el noveno inning que nosotros podemos hacer las carreras. Yo creo que aquí hay peloteros que verdaderamente tienen que estar en la selección, tienen que andar jugando de gol, porque saben asimilar las presiones, se meten en todo, y eso ayuda a cualquiera, pues yo creo que para mí tenemos un equipo león de ganar, y vos sabés que venimos sufriendo desde la segunda etapa, pero sí, hemos salido adelante, yo creo que hoy en día vamos a tratar de mejorar todavía, y no venir aquí a Managua y no tratarlo de clasificar allá. Esta es una muestra que si su equipo no van a producir carreras fáciles ganar, su picheo estaba a la altura toda la serie. Sí, pero lo que pasa es que las carreras siempre se tienen que hacer al inicio para no pasar esta presión, pero si asimilamos esta presión podemos estar en cualquier y contra cualquier equipo, siempre tratando de llegar al noveno inning arriba en el marcador. ¿Qué ha pasado? No, 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 por la forma en que la field dio el right field yo pensé que no era John Rohn, porque él salió confiado para atrás, pero cuando yo miré que él separó a John Rohn dijimos todo, y en verdad pues contento, él ha venido a hacer un buen trabajo, ha dado dos batazos importantísimos en el equipo, si te fijás ahí son seis carreras empujadas en dos batazos, y son los batazos decisivos para los juegos, gracias a Dios pues ha venido a hacer el trabajo, y vamos a seguir así, tratar de ganar el martes allá, no dejar venir a Maná. Pienso que son cosas de mí igual, todos sabemos la calidad del equipo de ellos también, hay que saber que hasta los menores de ellos batean mucho, es un equipo bien confeccionado, para mí el equipo más completo de esta liga, pero gracias a Dios al final conseguimos la victoria, que es lo importante, como te digo este es un equipo, vinieron los demás, hicieron el trabajo, mantuvieron el juego, y al final conseguimos. Sí que todos sabemos que, o sea nosotros nos tiene aquí el picheo, en parte como te digo, no a menos pensar los bateadores, ellos han hecho el trabajo también, han dado sus batazos a la hora buena, pero la mayoría del trabajo ha sido el picheo, el picheo ha estado a la altura en esta temporada, para qué, y ellos también han dado sus batazos a la hora buena, han dado los batazos para ganar los juegos, porque igual si no hacen carrera no podemos ganar los pichos, pero como te digo contento por el juego de hoy, y a ir a matarlos en León.